Yo sé que me miran, claro que miran, pero no se tiran, yeh Porque si se tiran, saben que la vida se le termina, yeh Estoy en la mía, no envidio a nadie, el de arriba me guía, yeh Estoy en la mía, no envidio a nadie, el de arriba me guía, yeh Salí de la esquina, dentro del party voy con el esquima, yeh Salí de la esquina, estoy en el party voy con ella encima, yeh La piel de gallina, cuando veo todo lo que se aproxima, yeh Se me hace rutina, llevo el par de pacas en la mochila, yeh Ahora ya estoy pretty, quieren joder pero no están ready Ahora me bajan de América, sí, pero no los tenis Baja de Latinoamérica, sí, pero no los tenis La poli no revisa el coche entero con mono de peri Estrellas en el techo, una mami con el culo hecho Gasto dos mil en el mall y son cuatro ceros lo que brille en el pecho Tengo a tu crush con el tanga snow y el tema de sexo Y yo que soy un bella cola como entera cuando tú comes techo No soy un subío pero voy a mí, quiere que pare pero voy a mil Por el acento creo que es de Brasil, quiere que le de duro como al beat I'm on my beat, quiere joder con el MVP, quieren cual hago son cinco mil Me fumo el enemigo como weed, califa y te venden por par de mil Hasta que me miran, no me miran pero no sé, eh Porque si se tiran, saben que la vida se les, yeh Yo estoy en la mía, no envidia a nadie, el de arriba me guía, yeh Salí de la esquina, dentro del party voy con el esquima, yeh Salí de la esquina, estoy en el party voy con ella encima, yeh La piel de gallina, cuando veo todo lo que se aproxima, yeh Se me hace rutina, llevo al par de pacas en la mochila, yeh Voy paso a paso y si me paso, es pa' que se llene la nevera Si me voy pa' dentro porque grabe el caso, tengo gente adentro y afuera Otra perra que me miente, que la dejo y se folla un colega Como si a mí me jodiera, sonrío, lo apunto en la lista y pa' fuera Estoy en otro nivel, ellos no pueden ver, como lo hacemos nosotros El barrio me pide que no me quite, porque en Valencia no suena otro A ti te uso para que le paguen las copas y se va con otro No te digo quién es el otro, pero siempre que viene la exploto No te digo quién es el otro No te digo quién es el otro